El martes 27 de junio, en el hall de nuestra universidad, se desarrolló una jornada de prevención contra el HIV, en la cual se realizaron test gratuitos. Esta actividad, abierta a la comunidad, fue organizada por el Centro de Política y Territorio, junto al Centro de Estudiantes y la Municipalidad de Florencio Varela. Hemos pedido y nos han dicho que sí a la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que nos acerque, ya es la segunda vez que lo hacen, un tráiler que tienen para hacer un test rápido sobre HIV. Básicamente de eso se trata. Es una actividad que hacemos con mucho gusto, con mucho placer, creemos que es un servicio muy útil. Hoy celebramos el Día Internacional del Testeo de VIH y se nos ocurrió, junto con el Área de Política y Territorio, hacerlo en la UNAJ, porque en realidad las embarazadas, las personas de los barrios, suelen acercarse a los centros de salud. Y los estudiantes no. La franja de edad que viene a una universidad no suele ir a un centro de salud a hacerse un testeo. Entonces venimos acá. Vamos a los estudiantes para poder, principalmente, saber. Saber y que ellos puedan saber si tienen o no el virus. Y después, cada vez que uno pasa por la experiencia del testeo rápido, recibe todo un asesoramiento que implica una prevención de qué método es el eficaz para no tener riesgos de transmisión. Es un test rápido que se determina con una pequeña toma de muestra de depunción digital. Es muy rápido, es confidencial y es gratuito para todos los que quieran participar. No solamente para los estudiantes, sino para todos los que quieran concurrir. Están las compañías creando un numerito, después hacen la cola, la atendemos, hacemos una entrevista, preguntas básicas y rápidas, confidenciales. Y después salen con el número y van a hacer una cola que le pinchan el dedo y en 15 minutos le dan los estudios. Si es positivo, le mandan a hacer otro análisis más complejo, pero eso lo habla la psicóloga nomás. La verdad que la respuesta fue increíble. Muchísimos estudiantes, y por qué no destacarlo, también gente, porque se compartió en el Facebook, vinieron a realizarse dicho test. El HIV es un tema para tomar muy en serio y tomar precauciones. Así que saberlo a tiempo y empezar a comenzar con la medicación adecuada y el cuidar al otro. Porque no se termina la vida sexual cuando detectas que padeces esa enfermedad. Entonces te cuidas vos y cuidas al otro. ¡Suscríbete al canal!